para subir, para crecer juntos este vean que es difícil es difícil este crear contenido y si no le dan apoyo a ustedes la raza va a dejar de hacer contenido y lo que me gusta de la gente bueno chequen ustedes también no le van a dar apoyo a cualquier contenido, chequen el contenido de la gente pero hay contenido que vale la pena darle apoyo darle seguimiento y uno de esos es mi compadrito Gus de Dry Wild Guy denle apoyo a mi compa porque no crean hace falta a ver si no se escucha la música aquí en si se escucha la música va a costar que borrar este video y no, no me gustaría hacer eso porque en este video va a haber información buena miren, que no se lleve este papelito porque después batalla el finichero para poner el tape ahí a veces me juzgan loco que soy 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 así así viejones suavecito sin prisa tranquilos agarren su paso si ustedes tienen un paso más rápido denle si tienen un paso más lento denle no se preocupen agarren su paso es todo lo que les digo ok vamos a cortar el video porque si no me van a poner copyrights en el video viejones gracias